Buenas tardes, mi nombre es Jackie Ester Jacinto Jacinto, de la institución educativa José Ollava Landra, y en esta oportunidad voy a explicar lo que representa mi dibujo, que lleva como lema, nosotros somos los ciudadanos del Bicentenario, que lleva como título, o la llenan por un Bicentenario feliz, lleva materiales, una cartulina, témperas, resaltador, y que este representa paz, amor, libertad, que tenemos como ciudadanos del Bicentenario, y debemos ser respetados y no discriminados, porque ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Gracias.